Escribir por simple inspección. Entonces vemos a cuál de las propiedades que está debajo se parece. A ver, acá hay paréntesis por otro paréntesis. Se parece a este último. Pero en este último hay dos términos y además son iguales pero diferentes en el signo del medio. Así que hacemos eso. A ver, M aparece por acá. Menos N también, ¿verdad? También son iguales. El que es diferente, acá es el menos 1, acá es más 1. Signos diferentes. Entonces agrupamos así. Este M menos N va a ser un término. Acá también. Ahora sí. Un término y otro. Dos términos en cada paréntesis separados por signos diferentes. Ahora sí. A es como si fuera por ejemplo esto, ¿verdad? Y el B como si fuera el 1. Ahora sí ya podemos aplicar. Ya son iguales pero signo diferente. Y dice que se coloca el que tiene el menos al medio acá pero cada uno con exponente 2. Acá está el que tiene menos. Ahora colocamos por acá cada uno de ellos pero con exponente 2. Primero el M menos N. Ahora coloco el 1 también pero con su exponente 2. Pero recuerda que el 1 con cualquier exponente sigue siendo 1. 1 nada más por eso. Ahora acá hay una resta elevada a la 2. Entonces aplico esta propiedad que dice el primero elevado a la 2. En este caso el primero es el M elevado a la 2. Ahora viene por la 2. Menos 2 que está por acá. Ahora A por B. O sea M por N que viene por acá. Más. Ahora B que es el segundo pero elevado a la 2. O sea N. A la 2. Y baja el menos 1. Listo. Respuesta. Básamo. Básamo. Más. Más.